En esta mañana nos encontramos aquí en esta escuelita. Nos unimos a la colaboración, que mis hijos hicieron posible una ayuda. Ellos están allá en Estados Unidos, mis hijos son los hermanos Pineda Guadrón. Ellos están en el estado de Pensilvania. Entre todos ellos han reunido un granito de arena para poder enviar unos útiles para los niños. Va habiendo la necesidad de este cantón. Aquí estamos en la aldea Barranca Onda, en Casarío Los Morales. En esta mañana muy contentos los niños recibiendo sus útiles que les han mandado mis hijos. Gracias a Dios por ellos y gracias a Dios porque ellos los tienen con bien y están allá trabajando. Entonces la unión hace la fuerza, habiendo la necesidad que la señor Dorita aquí expuso. Entonces nos unimos para hacer la colaboración. Luego los otros compañeros aquí trajeron otra ayudita y entre todos se hace la fuerza. Gracias a Dios por el corazón de ellos y que Dios les ayude y les siga bendiciendo grandemente. Nosotros aquí estamos para servirles también en lo que podamos porque es necesario apoyarnos unos a otros. Tal vez no tenemos de sobra, pero lo poquito que Dios nos da, si nos da poquito, nos da mucho, nosotros tenemos que compartir con los demás. Y aquí pues, desde aquí les mando un saludo a mis hijos allá en Pensilvania, que yo sé que ellos también van siguiendo la noticia de este canal, que es muy importante para ellos allá también. Gracias a todos. También a nombre de la página Soy de Chiquimulía, agradecemos a todas las personas que colaboraron y hacer posible llegar hasta este sector. Buenos días amigos televidentes de Canal 3 Multivisión. Mi nombre es Dora de la Cruz Vázquez. El día de hoy nos encontramos en Guazacapán, Cacerío Los Morales, entregando lo que es la mochila a la nena, verdad, que el señor Humberto Contreras ha mandado con mucho cariño para ella, viendo las necesidades. También mandó lo que es unos marcadores, unos juguetes para los niños, verdad, de escasos recursos, por lo cual el día de hoy hacemos entrega, verdad, de esta ayuda que el señor de los Estados Unidos nos manda, verdad, y siempre agradeciéndole y que Dios le multiplique también a él y a ustedes por llevar la cobertura siempre. Gracias a las personas de buen corazón, que nos hacen la entrega de estos poderes, de estas mochilas y de estos juguetes. Que Dios les multiplique, que Dios les multiplique, gracias.